Bueno, estamos en la limpieza de sumideros y cunetas, por el motivo de que hay mucho, como esta avenida Alfonso Ugarte es un lugar de comerciales de venta, por esa razón estamos interviniendo ahora, por el buen tiempo que está haciendo. Estamos haciendo esta limpieza, la avenida Alfonso Ugarte, la Fornier y la Nistau. Estamos divididos en tres grupos. Justamente aquí, nuestra Secretaría cuenta con cinco direcciones y que han venido personal administrativo más a trabajar, a cultivar el trabajo que tenemos aquí en el alto. Bueno, en esta fecha se ha hecho la intervención de la avenida Bolivia, avenida Litoral, en Sencata. Principalmente hemos hecho, el jueves y viernes estábamos en Sencata, limpieza de cunetas, con el sector de material de asas.